Siquio en Eje de las Rosas se expresó de esta manera, al tiempo que lamentó la muerte del joven Vladimir la Antigua Valdera, asesinado el pasado martes en medio de la huelga organizada por el Falpo en este municipio de San Francisco de Macorís, en reclamos de reivindicaciones para los sectores populares. Se le ha ido de la mano al gobierno esta situación, este paro, donde han ocurrido hechos tan lamentables como la muerte de este joven Vladimir, y acontecimientos también que se salen de los normales tiroteando establecimientos. Ha faltado autoridad, porque debió haber la cara responsable de un funcionario del gobierno responsable de que llame al diálogo a los convocantes. Los dos primeros días de esta huelga llenaron su cometido porque pudo tener el apoyo total de la ciudadanía y de los comerciantes y de todos los sectores. NTN, Robinson Palanco